Todos los días recorbo 7 kilómetros diarios. Tengo 89 años y mucha gente dice cómo va a andar ese viejillo en la bicicleta. El béisbol, el ciclismo y el león son mis grandes pasiones para toda la vida. Hasta que Dios me deje. Hace 10 años que dejé de jugar el softball porque mi hija se enfermó de cáncer y luego siguió mi esposa a los 3 años pero desgraciadamente ella se salvó y desgraciadamente mi esposa falleció. Y a mi mamá se le detectó cáncer al año que se me detectó a mí. Fue muy muy triste, muy doloroso. Íbamos las dos juntas a las quimios, mi esposo nos llevaba. Sí, a mi abuelito le pegó mucho que mi abuelita falleciera. De hecho hasta la fecha todos los días le llora, él está platicando con mi abuelita. Me le está contando cosas así que le pasaron o que la extraña, todo eso, llorando. Mi esposa era todo para mí, todo lo que soy, un viejo ya que era mi vida. La sigo amando todavía. Si yo no hiciera deporte, pues que al detiro estar viendo la tarde sentado nomás, pues no tiene caso, hay que hacer ejercicio para estar sano. El deporte sin duda alguna le ha ayudado a no caer en más tristeza de la que ya tiene. Se distrae mucho en el deporte y ha sido de gran ayuda para él. El León, su pasión fue desde 1970. A León, al Club León, a La Porra. Yo he sido testigo de todos los campeonatos de León hasta este último que acaban de salir campeones. Ah, tuve la fortuna de ir a conocer a todos los jugadores. Y entonces ya empezaron a llegar los jugadores y empezaron a firmar una bandera que tengo ahí. Y entonces llega Nacho Ambriz, me quita un gorro que llevaba de La Porra de León y dice, quítese eso. Entonces ya, ahí estoy con él. Chapo Montes, dije, eres el mejor jugador del fútbol mexicano. Mi esposa compartía esa afición por el León porque me apoyaban bastante. Ya lo bautizaron a mi abuelito como el abuelito fiera. Mi abuelito siendo León y yo tigre de corazón y el León de corazón, a veces sí nos agarramos de que, no hombre, no abuelito. Es que, porque siempre me dicen, León va a ganar. Pero de ahora en adelante, ya que León trató también a mi abuelito y como lo dije varias veces, ya parte de mi corazón es esmeralda. En agradecimiento por todo lo que hicieron por mi abuelito. Y a los jugadores que lo recibieron con mucho cariño, eso lo hizo tan feliz a mi papá, no saben. Lo volvieron a vacunar, haz de cuenta, y tener más fuerzas para seguir. El León es el club de mis amores hasta que me muera. Y el día que me muera, me van a poner la bandera de León en la caja. Gracias al deporte, estoy una persona sana y fuerte, porque todavía me siento con mucho corazón.